Cuando un agente nos pasa Ahorita falta Rodolfo y eso ya me está extrañando Pues si lo siento en el alma, su familia está llorando En unos cuantos segundos todo se volvió tragedia No quisiera ni acordarme porque de veras me pesan Pues gente como R1 no donde quiera se encuentra Cuando se llegue el destino donde este mundo reclama Ese día les tocó, la mala suerte rondaba El día 11 de septiembre a Rodolfo y a Giovanna En una doble rodado Por cierto que era blindada De Mostene se dio cuenta y sus armas accionaban Y platas del otro lado A un bandido asesinaba Y a él le va mi don Y arriba Nabolato, Sinaloa, compañero Y senté muy enojado Gritaba los cuatro vientos Como quisiera encontrarlos Aunque sea por un momento Me bastan cinco segundos Pa' mandarlos al infierno Con papáquer dice a todos Me pegaron donde duele Que hayan matado a Rodolfo El orgullo de mi gente Mi pésame pa' los hijos De amado Carrillo Fuentes Mi madrecita querida Por favor no esté llorando Yo aquí me encuentro en el cielo Con mi papá y con amado Por favor ya no estés triste Que te estamos vigilando Mi nabolato querido No te volveré a ver Pero sé que hay en el cielo Nos volveremos a ver Y a la familia Carrillo Nunca la verán caer ¡Gracias! ¡Gracias!